Por último y la más importante para mí es de que no se perderán puntos de clasificatoria durante dos horas. Amigos debido a los mil suscriptores estoy sorteando 600 diamantes, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, activar la campanita y comentar en todos los videos que suba. El sorteo termina el 15 de septiembre, muchísima suerte a todos y que gane el mejor. Hey que tal mi gente hermosa de YouTube, espero se encuentren de lo mejor, yo soy Scrant Game, el día de hoy les traigo un video informativo sobre Free Fire y es que ha salido información bastante buena, bastante interesante que no te puedes perder para el día 22 y 23 de septiembre de este año. O sea pues si no, ni modos que del otro, en el otro a lo mejor ya no existe este juego, pero pues bueno, lo importante es de que el día sábado tienes que darle con Toño, Pepita y Flor, no puedes dejar de jugar ese día, ya que se vienen cosas bastante interesantes que te diré a continuación. Así que empecemos, en primer lugar habrá carnaval de batalla o mejor llamado sábado explosivo en la región de pues Estados Unidos, o sea la de nosotros México o depende de que país me sigas, Argentina, Salvador y eso. Y pues bueno, en ese día habrá modos especiales para las motocicletas y armas SMG, solo SMG, o sea como la MP40 a excepción de la VSS que es la que trae silenciador y mira por 4, esa no la vas a poder usar, esa no va a estar. Pero al parecer esa sección será en ráfaga, solo balas SMG y armas que usen ese tipo de balas, que al parecer solamente son dos, la MP40 y la otra, no recuerdo su nombre pero si son dos las que podremos utilizar. Y pues bueno, entre otras noticias habrá 6 horas para que puedas jugar y obtener el doble de oro y el doble de experiencia. O sea que si en una partida ganada ganabas, no sé, 700 de oro, ahora te van a dar 1400 de oro. Y esto es importante porque puedes juntar un buen de oro para cuando salga Miguel poderlo comprar, ya que no lo van a soltar por mínimo 8000 monedas de oro. Así que júntenle al oro y aprovechen el doble de oro para cuando salga Miguel, pues lo compren, ya que pues ahorita están diamantes y pues la pobreza está cabrón, así que pues a esperar a que salga en oro, ¿no? Y pues hay que aprovechar todo en ese aspecto. Por último y la más importante para mí es de que no se perderán puntos de clasificatoria durante dos horas. O sea que si tú caes y te mueres luego luego en clasificatoria, no te van a bajar nada de puntos, no te va a pasar nada, al contrario es tu oportunidad para subir de rango. Yo pues en la temporada pasada lo máximo que llegué fue a diamante 1, así que junten a sus escuadras amigos, juéguenle porque no les van a bajar nada de puntos durante dos horas. Así que échenle ganas, juéguenle, maten a más no poder porque ese día solamente vamos a tener dos horas para poder ganar puntos sin que nos quiten, sin preocuparnos, sin decir no voy a caer en pick porque caen un buen y me van a matar. Así que hay que aprovechar ese momento. En realidad no sé las horas en específico, pero se rumoreaba y lo más creíble es de que este evento va a empezar de 8 a 9 o de 9 a 10, no recuerdo bien. Algo loco y no menos importante es la nueva motocicleta en Free Fire, si ya sabían de esto, muchos ya lo sabían, de hecho por eso ya no subí video de eso, pero va a salir el fin de semana la nueva motocicleta en Free Fire, que si podemos observar bien es motocicleta de carreras, o sea que claramente se ve que esa cosa va a correr más que la moto, la cuatrimoto y que un carro en común. Lo único favorable que veo hacia esa moto es de que pues te va a ayudar para cuando estés muy lejos de la zona, encuentres una moto y te vayas bien en putiza donde pues estés a salvo. Eso es lo único bueno que le veo, porque en sí es una moto muy delgada para poder atropellar a las ratas que les gusta atropellar, o no eso, sino que no tiene protección y al mismo tiempo un wey te ve en una moto y te desmadra, o sea no tienes nada que te cubra y te termina matando, así que algo favorable que le vea yo a esta moto, pues no, créanme que no es la gran cosa, no es el descubrimiento más grande que ha hecho Free Fire, pero pues hace algo bueno, es algo que pues se ve interesante, a mí me encanta matar a weyes que van en moto y que van en carro, bueno excepto cuando me atropellan y los reporto, pero pues al final de cuentas esta es toda la información para el día sábado que no debes perderte, así que amigos el sábado párense temprano, juéguenle chingón, orgánécense con sus escuadras, los quiero ver a todos en diamante y pues bueno, eso es todo por hoy. Sin más regálenme su like, recuerden que ese mismo sábado termina el sorteo de los 600 diamantes, atentos va a ser al azar, voy a elegir un video y en ese video va a salir un comentario al azar, el cual va a ser el ganador, no les voy a decir que video voy a elegir, voy a elegir no sé X o Y, así que atentos el día sábado, yo me despido, soy Scrant Game y nos estaremos viendo hasta un siguiente video. Hakai Chau Chau